Jesús Javier Díaz Cantú Deberíamos de ganar nosotros, pero la decisión de los jueces fue tomada al lado contrario. Estoy muy orgulloso de representar a mi coagüila en ese campeonato nacional y a mi Piedra Negras, que es la casa que me ha apoyado y que me ha dado toda la esperanza en llegar a ser alguien que ganó. Fueron tres para llegar a plata. ¿Experiencia única? Es una experiencia única, pues nunca había tenido este logro de una medalla de plata nacional y pues aquí estamos, echándole ganas y para el próximo año traerla de oro.